Música 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 Si, justamente Estamos ingresando ya a las fiestas de fin de año Y donde no solamente Queremos ver a Morales como un Distrito seguro Sino también un Distrito Ordenado Y para ello estamos haciendo operativos de vehículos que están estacionados en las veredas, en las veredas que todos sabemos que es de uso público, es decir, para el peatón. Y también se está haciendo operativo de vehículos que están estacionados en zonas rígidas, como por ejemplo, Plaza de Armas, Plaza Bea y lo que es Frontis del Terminal Terrestre. Y eso estamos trabajando para que cada día Morales sea más ordenado y se vaya a volver. ¿Qué va a pasar con estos trimóviles? ¿El propietario tiene que venir al depósito? ¿Qué trámite tiene que hacer para recuperar su propiedad? Bueno, conforme dice la ordenanza, tiene que cancelar la papeleta impuesta. ¿Cuánto es? Que asciende al 10% de la UIT. Pagar y sacar su vehículo, ¿no? Conforme dice la norma. ¿Ese es el número de...? ¿En cuánto tiempo lo puede sacar? No, depende. Si paga, si paga en este momento en dos segundos, pues viene y lo está llevando su vehículo. ¿Y estos operativos se van a seguir dando? Sí, van a seguir y no solamente horas de la mañana, sino también horas de la tarde y horas de la noche. Para de esa manera, pues, enseñar a la población, a los conductores, que se tienen que respetar las señales horizontales, las señales verticales que están aquí en el distrito, ¿no? No se han estado respetando. No se estaban respetando. Y estos operativos se estamos haciendo después de un año. Después de un año. Por el clamor, por la denuncia y por la exigencia de los vecinos del distrito de Morales que ellos vienen haciendo ante la alcaldía, ante los funcionarios que hay de la municipalidad. Por eso que se ha coordinado con la Policía Nacional, con fiscalización de la municipalidad y personal de tránsito para hacer estos operativos en bien de la población. Digamos que esto es el mismo de cantidad de motocars que están circulando y que se están estacionando en zonas ricas, en zonas prohibidas. Pero debe haber más, ¿no? Exactamente. Hay más vehículos y cuando a veces ven la presencia de la Policía Nacional y Serenago, entonces ellos inmediatamente, pues, se van del lugar. Bueno, pero como digo, en cualquier momento vamos a volver en la tarde o en horas de la noche para ver, pues, sobre este tema, ¿no? Sobre las prohibiciones que rigen las ordenanzas aquí en el distrito. ¿Cuál sería en todos los casos locales de convocación a las personas que tienen sus unidades, no? Mira, es tan igual que en la ciudad de Tarapoto o hablamos de la banda de Xircayo. Morales tiene sus ordenanzas que prohíben, que prohíben el estacionamiento de trimóviles en la Plaza Mayor. Pero en cambio se constata que pese a que hay un letrero vertical, ellos se estacionan. Para ellos no es la noticia. Entonces, justamente este operativo es para las personas desobedientes, ¿no? Se puede decir así, se puede decir, es un término del tema de lo que es de estacionamiento, ¿no? Ok, ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.